bienvenidos al taller de hoy ponga su negocio local en google search y maps mi nombre es mariela osorio y yo trabajo en el departamento de carreras y tecnología en la biblioteca de long branch para asistir a los comerciantes de nuestra área hemos comenzado una nueva iniciativa llamada back to business o de vuelta a los negocios grow with google ayuda a las personas a desarrollar sus habilidades carreras y negocios al ofrecer herramientas capacitación e eventos gratuitos en el taller de hoy aprenderán a configurar verificar y administrar su perfil de negocio en google con una herramienta gratuita llamada google mi negocio google mi negocio ayuda a encontrar los negocios locales y a gestionar la información del negocio en google search y maps las organizaciones que ven a los clientes locales o a los clientes cara a cara pueden beneficiarse de tener un perfil de negocio una vez que creen y soliciten su listado lo que se denomina verificación podrán gestionar su información tal y como aparece en google search y maps ello ayuda a los clientes potenciales a encontrar información importante incluyendo números de teléfono horarios de atención e indicaciones de la ubicación el taller de hoy se dividirá en tres secciones primero les explicaré la información básica de un perfil de negocio en google incluyendo un recorrido por el interior de la herramienta google mi negocio les mostraré muchas funciones disponibles que pueden ayudarles a conectarse con los clientes locales a través de google search y maps segundo les mostraré cómo solicitar o verificar su perfil de negocio gratuito y tercero los ayudaré a solicitar su perfil y a responder a cualquier pregunta que tengan sobre google mi negocio miran a la derecha de esta página de resultados de búsqueda para ver un ejemplo de un perfil de negocio en google el crear un perfil de negocio le permite editar la información que google muestra de modo que los detalles de su negocio estén actualizados y sean coherentes en search y en maps la creación del perfil de negocio no garantiza que su negocio aparezca en los resultados de la búsqueda pero puede ayudar aparece en google maps es importante para su negocio las personas visitan 1500 millones de destinos cada mes y más del 30 por ciento de todas las búsquedas móviles están relacionadas con la ubicación los negocios con vitrinas abiertas a los clientes y a las que se reúnen con clientes en áreas del servicio local pueden aparecer en google maps hay muchas señales que google utiliza para determinar qué resultados mostrar incluyendo factores revelencia distancia y prominencia la la revelación señala el grado de coincidencia del perfil de negocio con una búsqueda si su perfil es detallado y está actualizado es más probable que google lo muestre para las búsquedas relevantes la distancia es exactamente eso qué tan cerca está el negocio del cliente que está buscando o el área especificada y la prominencia se mide según lo conocido que es el negocio de acuerdo con la información que google puede encontrar en la web otra gran característica de un perfil de negocio es que funciona en todos los dispositivos así que los clientes potenciales pueden encontrarlo sin importar cómo se conecten esto es particularmente importante debido al aumento de la movilidad los teléfonos inteligentes se han convertido en herramientas de compra indispensables y muchas personas confían en ellos para investigar y hacer compras demos un vistazo dentro de google mi negocio para ver lo que puede hacer ahora damos un vistazo a la estructura del perfil de negocio cuando un comprador descubre su perfil verá información sobre su negocio como su dirección número de teléfono información de contacto o horario de atención al público y más incluyendo fotos y vídeos para ayudar a los clientes a tener una vista previa de su tienda y sus productos comentarios permite que los clientes lean lo que otros dicen sobre su negocio y descripción que escribe hasta 750 caracteres de información que detalla el negocio y lo que lo hace único es esta una captura de pantalla del panel de control de google mi negocio tal y como se ve en una computadora pueden comenzar en el panel de control para acceder a las funciones que estoy a punto de presentar le más adelante en el taller le mostraré cómo configurar google mi negocio y acceder al panel del control si aún no lo han hecho pueden iniciar el proceso y acceder al panel de control visitando google.com barra invertida business también pueden realizar actualizaciones con la aplicación gratuita google mi negocio disponible para dispositivos android y apple la aplicación ofrece otra forma sencilla de realizar actualizaciones en su perfil de negocio en su teléfono hablemos de lo que puede hacer con google mi negocio pueden editar su horario de atención desde el panel de control de google mi negocio y la aplicación esto es importante el 40 de búsquedas disculpe el 40 por ciento de búsquedas de negocios locales buscan el horario de atención y sus y si su negocio tiene un horario especial durante todo el año por ejemplo si está cerrado durante las festividades o horario extendido puede especificar fechas concretas por adelantado una vez que esté verificado y ayudar a los compradores a saber cuándo está abierto el negocio añadir fotos de su negocio puede ayudar a que su perfil de negocio destaque en google tengan en cuenta tanto el negocio como los clientes pueden añadir las fotos las fotos que añadan en google mi negocio podrán aparecer en google una vez que se haya verificado el negocio los guiaremos a través de los pasos de verificación de su perfil de negocio en google en la siguiente sección de este taller y para los negocios que desean mostrar su vitrina hay una opción de añadir visita virtual ad virtual tour ello conecta a un sitio con información sobre la contratación de un street view trusted pro que es un fotógrafo con certificación oficial de google para que haga un recorrido en 3d de la ubicación de su negocio y lo añada a su perfil otra característica interesante es la posibilidad de añadir una descripción de la imagen con hasta 80 caracteres de información además de añadir fotos puede agregar videos de hasta 30 segundos a su perfil de negocio estos son algunas ideas como mostrar su fábrica o como empacan en bien un producto hacer un recorrido por su negocio destacar a un empleado o como desempacar un nuevo producto o mercancía si es un negocio verificado pueden crear un nombre corto o un nombre personalizado para su perfil de negocio para que sea más fácil compartir su perfil con los clientes la ventaja es que un nombre corto les permite promover su perfil de nuevas medidas tanto en línea por ejemplo solicitar un comentario a través de la red social como fuera de línea lo que los ayuda a crear una presencia constante en línea así es como funciona creen su nombre corto directamente en el panel de control de google mi negocio o en la sección información info pueden elegir un nombre corto personalizado arroba nombre corto el nombre corto también crea una url más corta que puede facilitar que los clientes lo encuentren también pueden buscar su negocio escribiendo arroba nombre corto en google search usen ese este enlace personalizado para compartirlo por correo electrónico en las redes sociales y en materiales impresos como recibos tarjetas de vista etc otra ventaja pueden usar este nombre corto para que los clientes puedan dejar sus comentarios con mayor facilidad hablemos de eso a continuación una vez que su perfil de negocio se haya verificado tienen la opción de leer y responder a los comentarios sobre su negocio publicadas en google los propietarios de negocio a menudo piden consejos sobre los comentarios negativos por lo general como puede eliminarlos google no suprimirá un comentario a menos que infrinja una política de contenido en su lugar google anima a los propietarios de negocios a responderlos las respuestas podrían explicar una política de la compañía o agradecer a los clientes satisfechos por los comentarios positivos la puntualidad y el profesionalismo en las respuestas demuestran que el negocio escucha la opinión de los clientes y puede influir de forma positiva en los clientes potenciales compartir la url de su enlace corto es una gran manera de recibir más comentarios también pueden enviar un enlace directamente a la sección de comentarios reviews del perfil de negocio añadiendo el comentario a la url entonces el enlace corto a los comentarios de su negocio se vería así g.page shortname review otra herramienta útil de google mi negocio es la función de publicaciones que permite a los comerciantes publicar actualizaciones en tiempo real directamente en su perfil de negocio las publicaciones permiten comunicarse de nuevas maneras con los clientes potenciales compartir información fomentar las reservas promover un boletín de noticias por correo electrónico o comprar productos etcétera las publicaciones aparecen en el cuerpo de su perfil de negocio en search y en maps creen publicaciones desde la aplicación google mi negocio o desde el panel de control web también pueden ver cómo las publicaciones influyen en los clientes potenciales revisando su actividad desde el panel de control el tipo de publicaciones disponibles para ustedes depende de su categoría de negocio algunas maneras de usar las publicaciones incluyen novedades de publicaciones o anuncios publicaciones de productos publicaciones de ofertas una idea más pueden ser publicaciones para resaltar información importante del negocio esta última publicación muestra el horario de atención de honest soul yoga puede crear una publicación como esta e incluir información adicional que pueda ayudar a los clientes las publicaciones aparecen en su perfil de negocio en search y en maps creen publicaciones desde la aplicación google mi negocio o desde el panel de control web también pueden ver cómo las publicaciones influyen en los clientes potenciales revisando su actividad desde el panel de control de google mi negocio otra novedad es la posibilidad de concertar citas desde el perfil de negocio esto es importante porque una de cada dos clientes quieren programar una cita cuando buscan un negocio en línea google trabaja con proveedores de software de programación externos para permitir la reserva en línea a través de google search los clientes encuentran y reservan servicios presionando el botón book además de reservar clases o citas referentes a algunos servicios los restaurantes también pueden utilizar esta función para permitir a sus clientes reservar directamente desde su perfil de negocio la función seguir se puede ver cuando un cliente encuentra su perfil de negocio en google maps los dueños de negocio pueden consultar la pestaña clientes para obtener más información sobre sus seguidores en la aplicación google mi negocio el beneficio de esta función es que ofrece un canal adicional para que los dueños de negocios alcancen los clientes la oferta de bienvenida les permite brindar una oferta para agradecer a los clientes que siguen su negocio cuando hacen clic en seguir en maps y search recibirán su oferta como 5 dólares de descuento en su primera comida y luego la canjearán personalmente la oferta debe configurarse en la aplicación móvil en la parte inferior de la pantalla de la aplicación móvil haga clic en perfil y luego siga las instrucciones para configurar la oferta el beneficio de esta función es interactuar con las personas que muestran interés en su negocio y también darles un motivo para que los sigan visitando google mi negocio les permite hablar por chat directamente con los clientes desde la aplicación google mi negocio al responder a los clientes esto les puede ayudar a contestar sus preguntas contar la historia de su negocio y atraer más personas a su ubicación para activar los mensajes con los clientes inicie sesión google mi negocio y busque las pestañas mensajes en el menú de inicio asegúrense de proporcionar un número de teléfono que pueda recibir mensajes de texto y al que se pueda acceder fácilmente para responder a los clientes google mi negocio incluye la opción de crear un sitio web gratuito y sencillo generado con la información de su perfil es un gran punto de partida para estar en línea y perfecto para pequeños negocios que aún no tienen presencia en la web crear un sitio web con google mi negocio tarda solo 5 minutos deben seguir tres pasos primero hagan clic en sitio web desde su panel de control de google mi negocio una vez que lo hayan hecho google mi negocio sacará la información de su perfil para generar el sitio web segundo tienen la opción de personalizar algunos elementos del sitio incluyendo el tema el texto y fotos y finalmente cuando estén listos para darse a conocer hagan clic en el botón publicar estos sitios web también vienen con una url hostings gratuitos pueden personalizar la dirección de su sitio web ingresando la primera parte del nombre del dominio automáticamente seguirá punto negocio punto sitio entonces si digamos ustedes tienen un negocio que se llama Stacy's bakery la dirección de su sitio web sería Stacy's bakery punto business punto site como alternativa pueden registrar su propio nombre de dominio esta opción no es gratuita y tendrán que registrar el dominio a través de google el propietario de perfil de negocio puede invitar a otras personas a administrar la información por cierto invitar a otras personas les da acceso a este perfil de google mi negocio pero no a otros productos de google como gmail o su correo electrónico para añadir un administrador hagan clic en usuarios en el menú de navegación después hagan clic en el icono de las personas en la esquina superior derecha ahora agreguen las direcciones de correo electrónico de los administradores que le gustaría invitar hay cuatro niveles de acceso el primero es el propietario después sigue los copropietarios tercero administradores y finalmente administradores del sitio cuando terminen hagan clic en invitar para enviar un correo electrónico a los nuevos administradores de la página una vez que abran el correo electrónico y acepten la invitación los verán en la lista de administradores autorizados los perfiles de negocio en google mi negocio sólo pueden crearse para negocios que tengan una ubicación física que los clientes puedan visitar o que viajen para visitar a los clientes donde se encuentren la regla general es que un negocio debe tener contacto personal con los clientes durante su horario establecido si su negocio aún no abierto pueden crear una lista de google mi negocio y comunicar su comunidad que la abren pronto establezcan una fecha de apertura futura y comprometen con los clientes y anuncien cuándo y dónde abrirán su negocio para ello cuando creen su listado de negocio asegúrense de elegir la opción verificar más tarde cuando se les pide que lo verifiquen luego fijen su futura fecha de apertura antes de verificar el negocio de esta forma evitarán que su negocio aparezca falsamente en google como abierto comiencen por visitar google.com barra business si ya tienen una cuenta pueden hacer clic en iniciar sesión si son nuevos en google mi negocio hagan clic en administrar ahora antes de utilizar muchos de los productos de google deben configurar una cuenta gratuita de google esto permite un inicio de sesión único con el cual pueden acceder a todos los productos de google por ejemplo si acceden a gmail no es necesario que vuelvan a iniciar sesión para acceder al calendario y a los documentos ya que todos están conectados la cuenta de google que utilicen debe ser una cuenta que tenga una dirección de correo electrónico que revise regularmente google se comunicará por correo electrónico con ustedes acerca de su perfil de negocio la dirección de correo electrónico utilizada para verificar la cuenta no es visible para sus clientes una vez que empiecen a escribir el nombre de su negocio puede aparecer una lista desplegable si ven una lista de negocios revisen los resultados para ver si aparece el suyo hagan clic en él si se aparece esto le hace avanzar un paso no ingresen los detalles del negocio se les pedirá inmediatamente que confirmen su negocio no se preocupe si desean realizar cambios en su información les mostraré cómo hacerlo dentro de google mi negocio después de que hayan verificado su perfil si el negocio no aparece en la lista o no ve ninguna opción en la lista hagan clic en siguiente a continuación confirmen que el nombre de su negocio está escrito correctamente tendrán que seleccionar una categoría para el negocio deben elegir una categoría existente no pueden editarla ni crearla está bien si no pueden encontrar la categoría perfecta elija algo cercano puede ser más específico cuando complete los detalles de su negocio en la parte de información del panel de control si tienen varias categorías para su negocio empiecen con la categoría principal después de que su perfil de negocio se actualice pueden agregar adicionales categorías cuando terminen hagan clic en siguiente para continuar si se les pedirá que elige si el negocio tiene o no una ubicación física que los clientes puedan visitar muchos negocios locales del área de servicios operan desde viviendas privadas los negocios del área de servicios que atienden a sus clientes de forma presencial pero en la ubicación del cliente o en un área común pueden ocultar su dirección estos negocios pueden seguir apareciendo en google maps sin mostrar la dirección a los indicaciones de la ubicación las áreas a las que presta servicio se resaltarán en el mapa si han marcado que sí se les pedirá que ingresen la dirección completa y oficial del negocio no incluya detalles adicionales pueden añadir los números de la vivienda o de la oficina en la línea de dirección separada los apartados de correo no se consideran lugares físicos exactos y no están permitidos esto incluye buzones de correo en lugares que no sean su dirección empresarial como tiendas de envíos si marcaron que no se les pedirá que ingresen las áreas en las que prestan sus servicios ello puede hacerse ingresando las ciudades los códigos postales o otras áreas como vecindarios y distritos a continuación se les pedirá que ingresen su número de teléfono o la url de su sitio web al proporcionar esta información se actualizará ayudando a los clientes a ponerse en contacto y aprender más sobre su negocio para añadir la dirección de un sitio web existente simplemente desmarquen la casilla junto a crear un sitio web gratuito basado en su información una vez que marque esta casilla se les pedirá que ingresen su dirección web actual si no tienen actualmente un sitio web y desean crear uno a través de google pueden marcar esta casilla una vez que terminen de registrarse tendrán la opción de usar la función de sitio web para construir su página web gratuita cuando terminen hagan clic en siguiente a continuar ahora esta es la pantalla final antes de la verificación esto confirma los detalles que usted proporcionaron tendrán que hacer clic en finalizar para pasar a la pantalla de verificación esto inicia el proceso de verificación para confirmar la ubicación del negocio y su autorización para administrar el perfil aparecerán las opciones de verificación la tarjeta postal está en camino y debería de llegar en 5 días pero a veces podría tardar hasta 14 días si alguien más revisa el correo de su negocio asegúrense de que estén atentos a la tarjeta postal para que puedan dársela creen o soliciten su perfil gratuito de google mi negocio en google.com barra business actualicen toda la información y los detalles de su negocio y añadan fotos a su perfil asegúrense de descargar la aplicación google mi negocio una vez que el perfil de negocio se haya publicado aprendan como los clientes se involucran con su perfil en search y en maps grow with google es una iniciativa para ayudar a la gente a prepararse para el trabajo a encontrar empleos y hacer crecer su negocio quienes buscan empleo pueden desarrollar sus habilidades los docentes pueden aprender nuevas nuevas utilizar la última tecnología los propietarios de pequeños negocios pueden desarrollar su presencia en línea e encontrar nuevos clientes los negocios emergentes pueden aprender cómo lograr que sus ideas tengan la exposición que necesiten para tener éxito y los desarrolladores pueden mejorar sus habilidades y dominar algunas nuevas para conocer más visite google.com barra grow muchísimas gracias por asistir a la sesión de hoy vamos a ver vamos a ver